Te encuentras en el trabajo y utilices tu tiempo libre para desplazarte a una oficina, stand o punto humano para recibir asistencia. Accede a nuestra página web y comienza a gestionar tus solicitudes de reembolsos, autorizaciones de procedimientos médicos, visualizar tu carnet digital, pagos de facturas, notificación de siniestros de mi auto, entre otras. Ahorra de ese tiempo y utiliza nuestros canales de autoservicio. ¡Gracias!